Que quieras todo lo sé ¿Según? La dicha muere en tristeza El llanto, la alegría Pero mi amor por ti no morirá jamás Pero mi amor por ti no morirá Pero mi amor por ti no morirá jamás No morirá jamás, jamás Lo malo muere en lo bueno La flor por tu amor muere Pero mi amor por ti no morirá jamás No morirá jamás Porque tú eres infinidad de esperanza Me has brindado todo un cielo de bondad Porque tanto, tanto que te quiero Pero mi amor por ti no morirá jamás Pero mi amor por ti no morirá jamás No morirá jamás, jamás Pero mi amor por ti no morirá jamás Pero mi amor por ti no morirá jamás No morirá jamás, jamás ¡Gracias! 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 Adel, medio siglo es tu historia cantor, fue tu siembra respeto y amor, y hoy cosechas en tu despedir un fruto maduro de miel y esplendor. Y hoy cosechas en tu despedir un fruto maduro de miel y esplendor, no es tan fácil decirles adiós, cuantos cuesta cruzar el umbral, y hoy el canto de los chalchalés se anide en ustedes y allí vivirá. Y hoy el canto de los chalchalés se anide en ustedes y allí vivirá. Chalchalero fue tu voz como fuego abrazador, que alumbró con la fuerza del sol y su estilo y su voz así perdurarán. Cual incienso se pase en la tierra, en campos inmenso de la eternidad. ¡Gracias! ¡Gracias! La 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 No, 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 no. La 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 irá, la 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 irá, la 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 irá. La la irá, la la irá, la la irá.